Música 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 A este mundo me pongo a punto que va por su miedo Hay algo que me levanta en su piel Hay algo que me deja en su tiempo Y me hace bien, y me hace bien, y me hace bien Y me haciera en mi cuerpo Adicto a ti, adicto a tu cuerpo Adicto a tus manos, cual cosa que le dices Y me haciera en mi cuerpo Adicto a ti, adicto a tus besos Adicto a tu alma, cual cosa que le dices que quiero Adicto a ti, adicto a tu amor Adicto a tus manos, cual cosa que le dices que quiero Adicto a ti, adicto a tus besos Adicto a tus manos, cual cosa que le dices que quiero Adicto a tu alma, cual cosa que le dices que quiero Adicto a tu alma, cual cosa que le dices que quiero Adicto a tu alma, cual cosa que le dices que quiero